Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rita y punto. Les traigo la merecidísima actualización del video de vitamina C porque, ok, el primero que hice, que tardé, no me acuerdo cuánto tiempo, pero más de un año en prepararlo, fue un hitazo, les encantó, es uno de los videos más populares del canal y qué bueno, me da mucho gusto porque en verdad trabajé mucho para ese video y siempre estoy probando sueros de vitamina C y es un tema que a ustedes les interesa mucho y que me preguntan un montón. Entonces decidí que es un buen momento para hacer un video de actualización porque tengo muchos que han sido favoritos durante los meses, así salen en video de favoritos del mes, pero así todos juntos y para hablar específicamente tipos de piel, a quién creo que le funciona mejor, qué derivado funciona mejor, pues creo que merecía video. Ahora, sí les pido y los invito a que vean ese primer video, aquí se los voy a dejar, denle click, si no lo han visto, si son nuevos en el canal, si ya no se acuerdan ni lo vieron, les recomiendo mucho que lo vuelvan a ver porque la explicación de ese video es muy completa y además hablo de muchos sueros de vitamina C que son mis preferidos de toda la vida, muchos de los que están ahí como el Cevit de Cesderma, como el Aoxitib de Aven que me fascina ese suero. Tengo muchos que están en ese video que me siguen gustando y que me siguen pareciendo fórmulas muy buenas de vitamina C. Todos los que voy a mencionar hoy en este video no estaban en aquel. Así que estos son como los que he ido probando desde entonces y que me han gustado y que me han dado buenos resultados. Vamos a empezar. Ok, primero, ¿por qué queremos usar un suero de vitamina C? Pues porque tiene muchos beneficios para la piel. Yo ya no concibo mi rutina de cuidado de la piel sin un suero de vitamina C o un suero antioxidante porque precisamente esa es su principal virtud. Es antioxidante. Si ustedes recuerdan, cuando partimos una manzana y la dejamos encima de la mesa y pasa el tiempo, cuando la manzana se oxida, ¿qué pasa? Se arruga, pierde la firmeza, se deshidrata. Lo mismo sucede con la piel, pero no tan rápido. Pero sí que nos ayuda mucho usar un antioxidante en la piel. No solo la vitamina C es antioxidante. De hecho, ese es otro video que les voy a preparar sobre sueros antioxidantes y de productos de cuidado de la piel. Ingredientes que son antioxidantes pero que no son vitamina C porque la vitamina C tiene sus complicaciones. Es difícil de estabilizar. Es muy irritante para mucha gente. Entonces, bueno, ese es otro video que tengo pensado grabarles. Pero, ok, la primera virtud o el principal beneficio de un suero de vitamina C es sus propiedades antioxidantes. Además, ayudan a estimular la síntesis de colágeno. Cuando tenemos cierta edad o con la edad empezamos a perder la eficacia en esta síntesis de colágeno. Es decir, lo que mantiene a nuestra piel rellena y elástica. Entonces, muy importante que le ayudemos a la piel con algunos ingredientes como este. Otro de los beneficios principales del suero de vitamina C es que ayuda a emparejar el tono con manchitas superficiales. Ayuda también a dar luminosidad. Muy importante. Entonces, la piel se ve como más parejita y más luminosa. Para mí y en mi experiencia, el producto de cuidado de la piel que le regresa su luminosidad por excelencia es la vitamina C. Entonces, ya sabemos por qué queremos un suero de vitamina C. Muy importante si vas a integrar un suero de vitamina C en tu rutina de cuidado de la piel, que yo te diría que sí, te lo recomiendo. De preferencia úsalo por la mañana. Es la mejor manera y combínalo con un buen protector solar. Si no estás dispuesto a usar un protector solar todos los días, no te pongas vitamina C. Mejor no. Pero además, juntos, en la misma rutina, en el mismo momento, es decir, en la mañana, el suero antioxidante con vitamina C potencia la protección del protector solar. Protección del protector. Lo siento, pero así es. Entonces, es muy importante que siempre se acompañe de un protector solar. Ok. Ahora, existe la vitamina C pura, que es el ácido ascórbico, que hace todas estas cosas que les acabo de decir en la piel. Y después, hay muchos derivados del ácido ascórbico. Porque el ácido ascórbico es, siempre digo que es una diva, es como Beyoncé, porque sí es muy efectivo, sí es maravilloso, sí es lo máximo, pero es terriblemente inestable y terriblemente irritante. Hay muchísimas pieles que no toleramos bien el ácido ascórbico puro. Entonces, para eso existen estos derivados. Y en la industria de la cosmética se busca y se estudian muchos de los derivados de vitamina C para darnos todos los beneficios que tiene el ácido ascórbico sin todos sus defectos. Ok. Entonces, sí voy a hablar del ácido ascórbico porque si tú eres de esos afortunados que lo tolera bien, que tu piel no se irrita, es la forma ideal. Entonces, primero, el ácido ascórbico es el más puro y el más estable y tengo muchos sueros que he probado que hasta eso me han sentado bastante bien, no me han irritado tanto. No los puedo usar por periodos muy extendidos porque sí empiezo a notar la piel más irritada, sobre todo cuando tengo brotes de rosácea o cuando tengo la piel más sensibilizada de lo normal por temas también como de estrés o temas emocionales. Entonces, suspendo los sueros de vitamina C con ácido ascórbico. Pero hay mucha gente que los tolera muy bien y que son fórmulas que están muy bien hechas. El primero y el que más me gusta de todos estos es el de Paula's Choice. Se llama C15 Superbooster y es este. Este tiene 15% de ácido ascórbico puro y ácido ferúlico en la fórmula. Si ustedes ya vieron mi video, el primer video, ya les conté que la fórmula estrella dentro de los sueros de vitamina C es la que tiene patentada SkinCeuticals y es una fórmula con ácido ascórbico, vitamina E y ácido ferúlico. El ácido ferúlico es un antioxidante muy poderoso que combina muy bien con la vitamina C. Entonces, este en especial de Paula's Choice tiene los tres ingredientes. Es como una fórmula simplificada y mejorada del de SkinCeuticals a una cuarta parte del precio porque el problema que tiene ese de SkinCeuticals es el precio. Es muy caro para usarlo tan frecuentemente y esta es una fórmula que está pensada para todo tipo de piel. Funciona bien en pieles grasas, funciona bien en pieles secas, pero sí, si tienes la piel muy sensible, no es mi fórmula preferida. A mí, de todos los sueros de ácido ascórbico puro, quizás sea mi preferido, es el que mejor me ha sentado, pero lo que les digo, lo tengo que suspender cuando tengo brotes de rosácea o cuando tengo la piel más sensible de lo normal. Después, otro que me encantó, que la verdad la relación calidad-precio es quizá el mejor que voy a mencionar el día de hoy, que tiene una fórmula que está súper bien hecha y me sorprendió porque es bastante ligerito. Es este de CeraVe, se llama Skin Renewing Vitamin C Serum. Este tiene 10% de ácido ascórbico, pero además, como todas las fórmulas de CeraVe, tiene ceramidas y eso es un ingrediente que nos gusta mucho, sobre todo para fortalecer la barrera protectora de la piel, para tener la piel como más resiliente, más fuerte y funciona para todos los tipos de piel. Este, la concentración no es tan alta como el de Paula's Choice, es sólo un 10%, pero para mí funciona súper, súper, súper bien y para ser una vitamina C con este rango de precio, me parece la mejor opción. Buenazo este suero de CeraVe, bravo, bravo por esta fórmula porque me parece buenísima. Otro de los sueros con ácido ascórbico puro, este es al 12% combinado con ácido hialurónico, que esto me parece una buena fórmula, sobre todo para pieles secas no sensibles. Es el suero de Fisiolo y esta es una marca mexicana y la verdad, tengo que reconocer que está realmente bien formulado. Me encanta cuando pasa esto, cuando hay marcas mexicanas que no son tan grandes, que compiten en el mercado con marcas grandísimas y que lo hacen tan bien y que les va tan bien. La verdad es que sí es uno de los sueros de vitamina C con ácido ascórbico puro que mejor me han sentado y que más recomiendo justo para pieles secas porque tiene ácido hialurónico en la fórmula y que va muy bien. Prácticamente no sientes irritación. Este está buenazo. Y el último que tengo que quiero enseñarles aquí es este suero de Drunk Elephant. Esta es una fórmula que les voy a contar. Cuando lo probé por primera vez, se me oxidó demasiado rápido. Esto es que cambia la coloración del suero. Cuando un suero de vitamina C con ácido ascórbico, principalmente con ácido ascórbico, cambia su color a un color más marrón, quiere decir que esa vitamina C está oxidada. Si bien no te va a lastimar la piel porque realmente no te va a hacer daño, las probabilidades de que eso pase son muy pequeñitas, lo que sí es que su poder antioxidante se ve reducido y es mucho menor. Entonces no tiene mucho caso que te pongas un suero de vitamina C oxidado como antioxidante si no te va a servir como antioxidante. Entonces cuando probé la primera vez este suero de Drunk Elephant me pareció que se me oxidó demasiado rápido y lo compartí aquí con ustedes y lo comenté y mucha gente me decía a mí me duró bien, otros me decían a mí no me duró nada, para cuando yo lo abrí ya estaba oxidado. Ok, y entonces Drunk Elephant ¿qué hizo? Una cosa que me parece súper inteligente. Reformuló y separó el ácido ascórbico en un frasquito y el resto de la fórmula en esta botella. Y ahora cuando tú compras este suero de Drunk Elephant que se llama, ni les dije cómo se llama, se llama Seafirma Fresh Day Serum. Este Fresh quiere decir que cuando lo sacas de la caja tú integras la vitamina C en la fórmula en ese momento y a partir de ahí yo te recomiendo que lo uses hasta que se te acabe seguidito y sin parar. ¿Por qué? Porque es una fórmula fresca digamos y se va a oxidar más o menos en unos 5 o 6 meses desde que tú lo integraste. Entonces mi recomendación es que lo uses de forma continua para que no se te oxide pero es una idea buenísima porque así no dependes de comprar un lote fresco o más nuevo o que ya está caduco. Así en el momento en el que tú lo abres y tú lo mezclas empieza a correr su tiempo de oxidación. Esta es una fórmula que también tiene ácido ferúlico y que viene al 15% de ácido ascórbico. Es muy similar al de Paula's Choice, muy similar al de SkinCeuticals pero con la diferencia que es muy importante de que tú lo activas cuando quieres empezar a usarlo. Es la verdad un gran suero y me parece uno de los mejores productos que tiene en su cosmética Drunk Elephant. Esta marca la verdad es que creo que ha crecido mucho y muy rápido pero han hecho muchos cambios muy importantes y me gusta mucho esta fórmula. Vamos a hablar de estos derivados de los que les mencionaba al principio que no son ácido ascórbico puro pero que tienen sus características y funcionan para distintas cosas y distintas necesidades. El primer derivado del que quiero hablar es mi preferido, es mi forma preferida de vitamina C. Me gusta más que el ácido ascórbico porque no irrita y a mí el ácido ascórbico ya les decía que tengo que tener cuidado y dependiendo el momento de mi piel lo puedo usar o no. Y este derivado se llama, les va a aparecer aquí en la pantalla, Tetra Exil Decil Ascorbate. Ese es su nombre en inglés y así es como lo van a encontrar en la lista de ingredientes. Es mucho más estable y tiene una característica que es liposoluble. ¿Qué quiere decir esto? Que puede penetrar en la barrera protectora de la piel porque es soluble en aceite. Puede penetrar en esta barrera de lípidos que tenemos y trabajar un poquito más profundo que otros sueros. Pero lo hace de forma mucho más gentil que el ácido ascórbico. Este sí no irrita y esta característica de ser liposoluble lo hace perfecto derivado para pieles grasas y pieles secas. Funciona para todos los tipos de piel y ya les digo con muy poquita irritación. Este me parece el mejor para pieles secas, pieles grasas, para todos los tipos de piel, pieles sensibles y sobre todo pieles con hiperpigmentación y melasma. Funciona muy bien. Sobre todo cuando el tipo de melasma o con el tipo de manchas que tengas en la piel tienen una base vascularizada o son manchas con una base roja. Funciona muy bien para este tipo y tengo varios que quiero mencionarles. El primero que es una fórmula que sí les va a parecer que estaba en el otro vídeo pero no. Esta es la nueva. Se llama Medicaid C-Tetra Luxe. El anterior era el C-Tetra nada más y este tiene este derivado de vitamina C pero además tiene un par de aceites que hacen que la fórmula sea mucho más nutritiva y me parece una delicia. Sí creo que esta fórmula no es la más adecuada para pieles grasas específicamente este precisamente porque tiene esta textura un poquito más aceitosita pero para mí es de mis vitaminas C preferidas. Me encanta. Tiene ginseng, tiene un par de aceites, jojoba. La verdad es que la fórmula está buenaza y sí me gusta mucho mucho esta forma de vitamina C. Otro que también me encanta y este sí creo que puede funcionarle a todos los tipos de piel. Es este suero de vitamina C que se llama Pure Vitamin C de DS Labs. Este tiene 25% de Ethyl Ascorbic Acid. Ahorita vamos a hablar de ese derivado. Tiene 10% de Tetra Exyl Desil Ascorbate que es este el que estamos hablando ahora y tiene un 2% de escualano. Este viene también es como un aceitito y además este aceitito de escualano es el que digo que va perfecto para todos los tipos de piel. Es muy ligerito este suero y creo que no irrita nada y creo que puede ser una opción muy buena para muchos de ustedes. Vamos ahora a hablar de este derivado que se llama Ethyl Ascorbic Acid o lo podemos encontrar como 3-0 Ethyl Ascorbic Acid. Este es un derivado perfecto para todos los tipos de piel. Es el que veo que se está utilizando con más frecuencia en la mayoría de las fórmulas. Lo veo presente en un montón de sueros combinados con otros tipos de activos precisamente porque es muy estable y combina muy bien con niacinamida, combina muy bien con ácido hialurónico, combina muy bien con un montón de activos y además de tenerlo el de DS Labs también lo encontramos en el Triple Serum de Lancome que se llama Renergy HCF Triple Serum que este suero tiene ácido hialurónico, niacinamida, vitamina C y ácido ferúlico. Es una fórmula también verdaderamente parecida al de SkinCeuticals pero con esta vitamina C en lugar de ser ácido ascórbico es este derivado que es mucho más estable. Esta fórmula de Lancome a mí me gusta mucho 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 me parece quizá el producto mejor formulado de Lancome hasta la fecha junto con el Genifique pero este creo que me parece mejor. Me parece una gran opción de suero completo para simplificar tu rutina. Nada más necesitas este suero y ya puedes hasta prescindir de la crema hidratante muchas veces. La verdad es que esta fórmula de Lancome además que la botella o sea vean esta preciosidad me parece lo máximo. Otro suerito que me gusta muchísimo y que de hecho todo el mundo cuando hablo de él se sorprende. Me llama la atención que hay muchas marcas que tienen SkinCeuticals desde hace muchos años y que la gente se sigue sorprendiendo como de ah pero es bueno. ¿Ustedes creen que si no fuera bueno se lo seguirían vendiendo? Pues no. Es este suero de Givenchy que se llama Skin Perfecto que este me encanta porque tiene este derivado el Ethyl Ascorbic Acid pero además tiene un complejo de vitaminas súper robusto entonces siento que le da como mucha energía como mucha vida a la piel tal cual como si te tomaras tus vitaminas. Me energiza la piel increíble huele delicioso la textura es perfecta como dice el nombre Skin Perfecto y este es un gran gran suero antioxidante vitaminado para pieles apagadas para pieles que están como cansadas fatigadas si va saliendo de una enfermedad por ejemplo esto siento que es como un vuelve a la vida está buenazo este suero de Givenchy. Vamos a hablar ahora de un derivado que este derivado es el mejor el que yo considero mejor para las pieles muy sensibles para estas pieles que se irritan con todo estas pieles que todo les sienta mal que todo les pica que todo les molesta que todo les hace sentir incomodidad pieles con rosácea hasta con acné inflamatorio podría ser y es el Ascorbic Glucoside. El Ascorbic Glucoside como lo dice el nombre está como suspendido en un tipo de glucosa y a las células de la piel les encanta la glucosa literal es azúcar y les encanta porque las rellena es como que les da de comer las nutre entonces funciona súper bien para pieles muy sensibles no irrita nada y además es el derivado que más hidratación aporta a la piel entonces pieles secas también les va a fascinar uno de mis sueros preferidos con este derivado es el Splendor de Lulash yo les había hablado y les he contado muchas veces de estas ampolletas que para mí son lo máximo pero que a mí el formato de ampolleta me causa mucho conflicto porque tengo que estar pendiente donde la dejé el día que la abrí que la tengo que usar a las 72 horas o 48 horas de haberla abierto entonces cuando descubrí que habían lanzado el suero en gotero que es la misma fórmula pero ya en este formato desde el primer momento dije lo tengo que probar y me fascinó este suero es en este momento yo creo que es mi forma de vitamina c preferida este y el de medicate pero en realidad este es el que más he usado la verdad me encanta tiene una característica este derivado de vitamina c el ascorbil glucoside que es que para mí no existe ingrediente en la cosmética que yo conozco en toda la cosme todos los productos de cosmética que yo he probado que dé más luminosidad que el ascorbil glucoside por eso también el suero aoxitib de aven me parece lo máximo ese sí está en el otro vídeo porque da mucha luminosidad y es perfecto para pieles sensibles en el caso de este del Splendor de Lulash está acompañado de ácido hialurónico en la fórmula entonces de verdad esto es un suero una chulada me fascina en verdad tienen que probarlo porque va para todos los tipos de piel incluida la grasa incluida la seca incluida la mixta incluida la sensible incluida piel madura incluida pieles jóvenes a partir me preguntan mucho eso a partir de qué edad puedo empezar a usar un suero antioxidante pues yo creo que a partir de los 20 22 años es buen momento de empezar a integrar un antioxidante en tu rutina y este es una muy buena forma de empezar grandísimo grandísimo suero y ya por último existen en el mercado una categoría nueva que estoy empezando a ver un montón de protectores solares que ya tienen incluida vitamina c en su fórmula es decir como productos inteligentes todo en uno que tienen protector solar de amplio espectro y algún derivado de vitamina c yo tengo dos fórmulas que me gustan mucho que tienen estas características y acá les voy a decir cuáles son el primero es este correctan protecte murad que me gusta muchísimo es como sedocito es un goterito así viene así y me encanta tiene un factor de protección solar 45 y además ácido ascórbico en la fórmula y ni afinamida buenísimo buenísima fórmula es como un todo en uno si tú quieres una rutina de cuidado de la piel muy simple con pocos pasos puedes únicamente lavarte la cara ponerte este suerito y estás listo si no quieres usar una crema hidratante o una crema hidratante y después este suero y listo ahora hay otra fórmula esta es de ilia que es muy parecida a la de murad a mí quizá me guste más la de murad pero esta también está muy buena se llama c beyond triple serum este tiene vitamina c niacinamida alantoína que es un ingrediente calmante y antiinflamatorio y además tiene colorcito tiene un color muy ligerito que puedes usar como para unificar el tono es un único tono y es bastante universal y le quita como este residuo blanco del protector solar estas dos fórmulas me parece que funcionan súper que también son grandes alternativas cuando quieres simplificar tu rutina ya lo tienes todo incluido aquí puedes incluso utilizar un suero para otra cosa como podría ser un suero despigmentante después tu crema hidratante y después usas el protector solar con vitamina c integrada si bien no es el porcentaje tan alto como los sueros de 15 por ciento de ácido ascórbico 12 por ciento de ácido ascórbico son fórmulas que ya vienen como muy completas todo en uno que dan muy buenos resultados la verdad es que si cualquiera de los dos te los recomiendo un montón y listo hasta aquí llega mi vídeo de actualización cuéntenme si ustedes han probado algún suero vitamina c reciente que quieren que pruebe déjenmelo abajo en los mensajes échenle un ojo al vídeo pasado porque está muy bueno y me sigue pareciendo que la información está muy bien y está muy completa si este tipo de vídeos les gustan y los funcionan ustedes ya saben lo que tienen que hacer compartirlo regalarme un like suscribirse al canal tenle a la campanita para que youtube les avise cada vez que hay un vídeo nuevo porque andan fallando esas notificaciones de youtube y nada yo hoy les agradezco mucho mucho su tiempo como siempre y los veo muy pronto aquí en rita y punto con más vídeos me van a perdonar me está llevando mucho un ojo si a medio vídeo traigo así que lágrima no estoy triste no estás triste ya como es ese medio que me encanta que dice cuando estés triste acuérdate de esa frase que dice no estás triste no estás triste no te acuerdas cómo era no estás triste si estás triste agarra un zapato porque un zapato consuela un zapato consuela abraza un zapato un zapato consuela ay qué lindo chiste es que es un niñito chiquito que te dice acuérdate si estás triste agarra un zapato un zapato consuela ok bueno no soy triste solo me llora un ojo ok